Estas aquí, pero no sé si estoy feliz Me dices cosas que no siento Si hablan mal Algo no está y no lo puedo definir Tu elocuencia se confunde cada vez más Sé, aunque me digas que todo va a estar bien Aunque quiera creerte no dudar Aunque me quieras tranquilizar Tu cuerpo está diciendo que no, 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 no Acaso no quieres ver ti, yo, yo No, 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 no No hay suavidad en tu manera de tocar Si es amor porque duele cada vez más Algo no está y no lo puedo hacer Saber lo que no dices no está diciendo más Sé, aunque me digas que todo va a estar bien Aunque quiera creerte no dudar Aunque me quieras tranquilizar Tu cuerpo está diciendo que no, 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 no No, 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 no , no, 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 no다 Y eso que un día empezamos tú y yo Nuestros cuerpos parecían uno solo Calentábamos como la luz del sol Naturales, nunca conocimos de vos Recuerda todo lo que fuimos tú y yo Vuelve a donde empezó Donde olvidamos tanto miedo y dolor Fuimos lo que nadie imaginó Escucho No, 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 no No, 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 no ¿Acaso no quieres lo mismo que yo? No, 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 no ¿Acaso esto no es el mismo amor? No, 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 no ¿Acaso no es el mismo que yo? No, 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 no